Mirando el ancho mar Donde el azul se funde el cielo Suspiro al recordar Que un día volveré Mis ojos de llorar No pueden ver la luz del puerto Aquella luz que fue El faro de mi amor Los besos quiero dir Son besos que perdí Son luces en el mar Que guían mi pena Mis ojos de llorar No pueden ver la luz del puerto Aquella luz que fue El faro de mi amor Tu y ua 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 Tu y ua 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 Los besos que no di Son besos que perdí Son luces en el mar Que guían mi penar Mirando el ancho mar Donde el azul se funde el cielo Suspiro al recordar Que un día volveré Por lejos Que te vayas Que te vayas Ya ven cinco letras Muy grande lo ha de ser Te seguiré en las sombras Te buscaré en los mares Y en las notas perdidas Y en las notas perdidas De los viejos cantares Por lejos que te vayas Un día te alcanzaré El mundo no es muy grande Y al fin te encontraré Y al fin te encontraré Te seguiré en las sombras Te buscaré en las sombras Te buscaré en los mares Y en las notas perdidas De los viejos cantares Por lejos que te vayas Un día te alcanzaré El mundo no es muy grande Y al fin te encontraré Y al fin te encontraré Te seguiré en las sombras Y al fin te encontraré Te seguiré en las sombras Este el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi fe Ni por nada ni nadie en el mundo Yo te olvidaré, yo te daré de mi vida el anhelo y tú serás ese faro de luz. Luna de miel para los dos, siempre serás mi amor y en un sueño viviremos los dos, los dos. Luna de miel para los dos, siempre serás mi amor solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe Yo te olvidaré, yo te daré de mi vida el anhelo y tú serás ese faro de luz. Luna de miel para los dos, siempre serás mi amor y en un sueño viviremos los dos, los dos. Así enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor Con luz en la mirada Que ahuyente esa lágrima tuya y olvide el rencor Así enamorada, escucha esta canción que es para ti Y deja que esta noche apasionada El mundo juzgue locos a los dos Entrégame tú la caricia suprema de amor Que ahuyente esa lágrima tuya y olvide el rencor Así enamorada, escucha esta canción que es para ti Y deja que esta noche apasionada 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 Y casi enamorada, encontrase la canción que es para ti Y después, como tú te pedir, Tal vez leyenda fue, quizás solo fue ficción, dos seres que al besar creyeron escuchar mil violines de amor. Y hoy, igual que ayer, su voz del alma al besar, el eco de un violín que suena como mil te a soñar. Es la canción del corazón, es el latir de una ilusión, que inspiras tú y albergo yo, que vive en mí, muere en ti. Mi bien, no digas no, tú y yo ya no somos dos. El eco de un violín que suena como mil nos unió. El eco de un violín que suena como mil nos unió. Mi bien, no digas no, tú y yo ya no somos dos. El eco de un violín que suena como mil nos unió. El eco de un violín que suena como mil nos unió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón serás mi amor, amorcito corazón serás mi amor. Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón yo no concebía. Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Música 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 Olvida aquel instante en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Música Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido, nuestra felicidad. Música 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 Y olvidándolo todo, seguiremos pecando Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Abriste los ojos Con el suave ritmo Que hay en tus pestañas Y aunque de tus labios También fueron míos Nadie puede inspirar Lo que tú inspiras Nadie puede expresar Lo que tú expresas Nadie 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 puede mirar Nadie puede inspirar Lo que tú inspirar Lo que tú inspirar Nadie Nadie puede mirar Nadie puede mirar Nadie puede inspirar Nadie puede ver Tienes Tienes Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie, nadie puede mirar como tú miras. Y nadie, nadie besará como tú besas. Más allá de lo bello y precioso, estás tú, estás tú, más allá del sueño pretencioso, estás tú, estás tú, más allá de la luna más bella y el temblar de una estrella. Estás tú, más allá, estás tú, amor, en mí, estás más allá, más allá del mar en lo profundo, estás tú, estás tú, más allá del límite del mundo, estás tú, estás tú. Más allá de la vida infinita, más allá de la muerte, estás tú, más allá, más allá del final. Lú, 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 lú Más allá de la vida infinita, más allá de la muerte Estás tú más allá, más allá del final Más allá del final, estás tú Más allá del final 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 No quiero creer que fue verdad la despedida Hoy que faltas tú me puedo convencer Que nunca volveré de nuevo a ser feliz Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro Debemos separarnos porque amor ya no te tengo Tú puedes encontrar lejos de mi bien Te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Tú siempre me pediste la verdad Fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad Aunque te llevan No quiero darte más desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones Y no quieras hacer aclaraciones Pero tú Tú puedes encontrar lejos de mi bien Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretendas Aunque pretendas Aunque pretendas Llegaste tarde Llegaste tarde En el ocaso de mi vida triste A mis palabras tiernas confundiste Y por primera vez quisiste amar Pero era tarde Y en la locura del placer humano No comprendiste que un querer lejano Iba a arrancarme de tu amor tenaz En vano quise Hacerte ver las penas de la vida Porque sabía Porque sabía Que nuestro amor Era un amor fugaz Llegaste tarde Pero quisiste conocer mi vida Y ahora te dejo con mi amor La herida Que de tu alma No podrás borrar Llegaste tarde En el ocaso de mi vida triste A mis palabras tiernas confundiste Y por primera vez Y por primera vez quisiste amar Pero era tarde Y en la locura del placer humano No comprendiste que un querer lejano Iba a arrancarme de tu amor tenaz En vano quise Hacerte ver las penas de la vida Porque sabía Porque sabía Que nuestro amor Era un amor fugaz Y llegaste tarde Pero quisiste conocer Mi vida Y ahora te dejo con mi amor La herida Que de tu alma No podrás borrar Y ahora te dejo con mi amor Y ahora te dejo con mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.